El casco viejo de Cartagena de Indias, una de las más famosas atracciones turísticas de Colombia. Con cada vez mayor número de visitantes, el turismo es, desde hace años, una importante fuente de ingresos. Pero los negocios realmente grandes se hacen últimamente en otra parte, en el puerto de esta metrópoli caribeña. En barco, estos directivos del sector de la logística pueden hacerse una idea más aproximada de la expansión del puerto. Matías Reiser, de la empresa alemana de distribución Kühne y Nagel, se interesa sobre todo por las nuevas grúas recién llegadas de China, pues gracias a ellas aumentará la capacidad y la eficiencia del puerto. Los barcos que llegaban antes tenían una capacidad de carga de 4.500 contenedores. Estas grúas permitirán despachar barcos con 12, 13 o 14.000 contenedores, lo que supone una gran ventaja competitiva para Colombia como centro neurálgico en la región. Unos 400 millones de euros invirtió la gestora privada del puerto en la nueva infraestructura. Para Alfonso Salas, el director del puerto, Cartagena puede medirse con los grandes núcleos comerciales de Asia. Principalmente empresas de transporte alemanas, como la Hamburg Sud, apuestan por Cartagena como plataforma en Latinoamérica. Superan ese número de contenedores al número de contenedores que mueve Hamburg Sud en Asia o en Hong Kong. El punto donde Hamburg Sud hace mayor número de intercambio con los diferentes puertos del mundo, con los diferentes consignatarios de carga, es sobre Cartagena. Kühne y Nagel, una de las mayores empresas de logística del mundo con más de 60.000 empleados, también ve aquí un gran potencial. Hace pocos meses entró en funcionamiento este centro de distribución en Cartagena. Desde aquí se reparten las mercancías de importación por toda Colombia. Desde ventiladores de China hasta bebidas energéticas de Austria. Ya el año próximo, Reiser, el gerente de Kühne y Nagel, planea duplicar sus instalaciones a 20.000 metros cuadrados, pues el poder adquisitivo en Colombia aumenta y con ello también el consumo. Casi hemos quintuplicado la empresa. Hace cinco años tenía 130 empleados, hoy son casi 600, de un volumen de negocios de aproximadamente 30 millones de euros. Hemos pasado a 180 millones de euros en estos cinco años. El mayor problema para la empresa de logística es el mal estado de las carreteras. La infraestructura vial no mejora al mismo ritmo que la economía. En Bogotá cada día hay colapsos de tráfico. Matías Reiser ha situado la nueva central de la empresa junto al aeropuerto. El empresario alemán trabaja desde hace ocho años en Colombia. Ha vivido de lleno la drástica transformación del país. Espera que la violencia del narcotráfico y la guerrilla sean cosa del pasado. Somos uno de los cuatro mercados del mundo más importantes para CUNE y NAGEL. Me refiero a China e India en el entorno asiático y Brasil y Colombia en Sudamérica. Más de 20 millones de euros ha invertido ya CUNE y NAGEL en Colombia, convirtiéndose en la empresa de distribución local más importante para la industria floral. Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo y el negocio prospera gracias al nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que pronto se extenderá a Europa. Para las empresas de logística este ramo es una de las principales fuentes de ingresos, pues las flores deben llegar bien frescas a las tiendas de Europa, Estados Unidos o Japón. Gracias por ver el video.